Nos acercamos cada uno a su ubicación, los fotógrafos también. Bueno, en unón, la orcoán, Cristian Ganearen, Orkespena, ingo du, beti como du, aniche ingo du, presidente, agero ajo calari, ageta, agero suene sanetara, agongo dira. Decía que, como siempre, hoy vamos a seguir el mismo orden que el día de capa, vamos a empezar con la locución del presidente, posteriormente hablará Cristian Ganea, el jugador, y estamos a vuestra disposición. Adiós, unén. Bueno, beti como les, segundo neta eskerre que escoa menegote gatik, jabo que es anduen moduan argida gozindene gaurregotearen arraso ya, Cristian Ganearen aurkespena, eta gure ongietorria emateko. Bueno, usted dote, gure Jokalari nengurua ni gauza guztiak ezagutzen ditugula, baina, bueno, dakigu, badakigu Jokalari Cristian integratu zela guren gan, txikia zenean, amaika urterekin, eta hortik aurrera gure inguruko ekipo batzuetan, batez ere, basauri inguruan dauden ekipo batzuetan, Jokatu Ondoren, eta integratu ondoren, beti uki dago bere helburua tritiken jokatzea, eonarte zailo momentua heldu, eta, bueno, oin heldu zailo, oso posi dago, berak esan didanes, eta normala da, eta gu ere, ba oso posi gaude, eta, bueno, ia momentu honak ekartzen dituen berin korporazia gau. Uste dugu, beti esaten dugu moduan, persona bat atorrenean, Jokalari bat atorrenean, gure taldea hobetu eiten dela, horrekin asmoa gaz ekarten dugu, badakigu, bakotza bere kondizioa dituela, eta ekipo baten, talde baten, kondizioak Jokalaren artean komplementatu egin behar dira, eta, uste dugu, ba, igarri iten dogula, Cristian guren gana ekartza gaz. Instagram dugu, eta, setzioak gure izan da, eta orren egitean gure zen baten egan, koditzioak baina erruan eta baina eta, eta eta, gure horregatzen dituen eta, eta, eitzen dugu, behar dugu, eta, joan iker изaketan dugu, Ya anunciamos hace meses que a partir de esta temporada iba a estar con nosotros, es un jugador que se integró en nuestra sociedad con 10-11 años y que después de estar en diferentes equipos de categorías inferiores, siempre ha tenido como objetivo jugar en el Athletic, le ha llegado la oportunidad ahora, está encantado, nosotros también, y esperemos que cuando traes a un jugador, nuestro objetivo es que, porque creemos que mejora la plantilla, que da diferentes soluciones, sabemos que los equipos es una suma de diferentes características y que los jugadores se complementen entre ellos, que compitan y creo que es una buena aportación y esperemos que nos dé junto con sus compañeros unas buenas tardes y mucha satisfacción. Por mi parte nada más y les doy la palabra. De Gunon, lo primero quiero dar las gracias al club, al Athletic Club por estar aquí, y bueno, estoy aquí para aprender, aprender de mis jugadores, y vengo pues a aportar lo máximo y a entrenarme duro para mejorar, ¿no? ¿Qué más os puedo decir? Estoy aquí con mucha ilusión, con muchas ganas de empezar ya los entrenamientos, de demostrar y bueno, a ver, y conseguir un año mejor. Si queréis solicitamos el micrófono, como siempre, para comenzar con las preguntas, Dalder aquí, Teco, micrófono a escato. Hola, Cristian. Hola. Aquí. Bueno, lo primero es conocerte, ¿no? Que tú te definas igual como jugador, ¿qué haces en el campo que te gusta hacer? ¿Qué crees que haces mejor? ¿Qué crees que puede mejorar? ¿Cómo eres como jugador? Bueno, mi puesto es lateral, ¿no? Yo juego ahí, los últimos tres años he jugado ahí, también he jugado de extremo, de media punta, de todo, ¿no? Pero donde mejor me encuentro es lateral. Pues quiero, yo creo que puedo aportar velocidad, desborde por la banda, mi calidad es, pues soy técnico y bueno, mis disparos también creo que pueden aportar mucho al equipo. Como lo he dicho, estoy aquí para mejorar, para... He venido a jugar, he venido a entrenarme a tope y seguro que las cosas van a salir muy bien. Y bueno, ah, hola. entonces desde el momento de la ciudad de la ciudad del país se presentó a la ciudad de Vizcaico y el líder de Euskalar y se presentó a los grandes pasos bueno, yo sé que han compartido en este tema como Pachi Ferreira y Ernesto Balberd con los 2.2 millones de euros se presentó a los campos de Euskalar y ya lo mismo no es un caso de Cristian y también se presentó a la ciudad de Willem y también a la ciudad de Cirola en el campo del campo y en el campo del León los campos de la ciudad de Cirola ba te editen duena cluba de la eta hori sociologiko qui mezu potentea ba da clubaren ba no baite ere du hori indartzeko Ba, argi dago, es nikusta datu gure pensamentua beti izan dela bardina, es gurea juntabezela ba, esik eta atletina baina orain lehen esana gertatzen munduan orain gertatzen dira gauza mobi du eiten agendea eta natural adenean movientu hori ba guk honartzen dugu, es lehen asko be fin katuago egoten zanejendea y holako gauza gitxeago gertatzen dira orain eta uste dugu gero aldian ere holako gehiagoak eipipedo ditugu eta normaltasun desartzen ditugu gureak diren moduan Sí, Christian Egonon bueno, ahora hablaba con el presidente en Euskera sobre tu caso bueno, son miles los niños que juegan futbol en Bizkaia toskiren jugaren el atletik son miles también las personas que han venido desde Rumanía al País Vasco en busca de un futuro mejor y en ese sentido que tú estés hoy aquí que vayas a defender la camisa del atletik supongo que será algo inspirador para mucha gente y ¿cómo te sientes en ese sentido? Hola, yo llegué con 11 años aquí como cualquier niño he jugado en Basauri y mi sueño era jugar en el atleti cuando eres un niño es lo que piensas el atleti y mi sueño se cumplió y estoy muy agradecido y con muchas ganas de empezar yo he jugado también la selección de Euskadi he hecho vestuario con Ander Kappa con Javier Merino con Rubén Pardo con gente que bueno también los voy a tener ahora como compañeros y los voy a ver después de tanto tiempo y bueno estoy aquí pues como lo he dicho para aportar mi para darlo todo y hacer el equipo mejor Apa Cristian viene de una liga como la rumana que al final es inferior a la liga española ¿crees que notarás ese cambio de ritmo a venir a una liga tan exigente como la primera edición? por supuesto la liga española es mucho más fuerte más ritmo más velocidad de juego pero bueno la liga rumana también tiene sus cositas ¿no? que además lo he demostrado ahí y si he llegado a primera edición de España yo creo que es por algo ¿no? es porque tengo algo seguro que todo va a salir bien con un entreno con ganas y seguro que todo va a salir bien Apayoso de Abunón sabemos cuál es el mercado del club y es fácil tener controlado por así decirlo la gente que integra ese mercado ¿cómo ponéis la vista en Cristian que está tan lejos que está en la liga rumana y cómo llegáis a la conclusión de que es un jugador que puede ser interesante para el club? bueno al final él lo ha dicho tiene un pasado muy vinculado a Vizcaya bueno al final no es un desconocido para nosotros y dentro de nuestras obligaciones está el controlar todo aquello que entendamos pueda mejorar el Athletic y que entre dentro que pueda ser jugador potencial del Athletic ¿no? bueno ya son cuestiones del ámbito técnico ¿no? evidentemente nosotros tenemos yo no las he tenido en este caso ¿no? pero somos gente los que están en ese apartado y yo también pero en este caso que que se informa que habla no es una cuestión que se haya generado este año aunque si se haya culminado este año ¿no? pero el seguimiento viene anteriormente la progresión la vas valorando durante tiempo y la decisión de tomarla y que se incorpora es porque bueno le ven una madurez que anteriormente no le veían y que ahora mismo creen que está preparado para sumar evidentemente en un equipo lo que tienes que mezclar son combinar son diferentes condiciones diferentes capacidades diferentes cualidades de gente para que para que el equipo bueno de alguna forma pueda utilizar esas diferentes cualidades de todos los jugadores ¿no? nosotros creemos que que Cristian nos la puede dar en esa banda izquierda él ha hablado de esas condiciones yo no lo he visto jugar mucho lo que le he visto también apunta a esa velocidad por banda esa calidad a esa esa aportación ofensiva desde una posición lateral pero bueno también es verdad que con cierta naturalidad se ha podido pues situar con cierta comodidad también en posiciones más adelantadas de extremo de media punta de interior izquierda ¿no? y bueno luego no quería entrar en más pero los partidos van mandando a veces dependiendo del resultado pues tienes que jugar con diferente gente por banda izquierda que tengan condiciones más ofensivas o incluso no sé se pueden dar un montón de situaciones en el fútbol para aportar y para juntar jugadores de un perfil determinado ¿no? y bueno creemos que los jugadores que van viniendo hasta ahora nos dan posibilidades de eso de tener diferentes alternativas y sobre todo de generar competencia es verdad que además en el lateral izquierdo pues es una situación ya por de histórica de que no ha habido excesivos jugadores y bueno ahora viene a competir con con Malenciaga que es un jugador que hasta ahora ha sido dueño de esa banda bueno entre los dos tendrán que ponerse lo difícil al entrenador para hacerse con el puesto hablando de esto de los diferentes informes que se han podido conocer sobre ti y sobre tu juego la gente que te conoce que te ha visto jugar habla de esas cualidades ofensivas y de buen disparo pero también de una cierta carencia en cuanto a pues el rigor defensivo digamos mi pregunta es si estás de acuerdo y si has trabajado en eso pues sabiendo que lo que te espera aquí va a ser pues eso un nivel de liga superior y una exigencia también en esa actitud defensiva pues también superior bueno yo empecé a jugar de lateral hace tres años y ahora mismo estoy estoy haciendo tareas para mejorar lo defensivo yo creo que un jugador siempre no puede tener las dos cosas ofensivo muy bueno y defensivo muy bueno yo creo que no las puede tener las dos pero con entrenos y ahora que he llegado a un nivel un nivel top no de así yo creo que puedo aprender con con mis compañeros se pueden aprender mucho y también con tus ganas y con con tus ganas y todo te puede aprender o sea yo creo que puedo mejorar siempre hay mejora y seguramente lo seguro que lo voy a hacer lo voy a hacer porque porque soy capaz de hacerlo comentabas que has compartido vestuario en la selección de Euskadi con 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 no 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 he vuelto a hablar con ellos luego me marché a romanía y bueno te perdió un poco el contacto no pero la amistad siempre se va a quedar ahí porque he jugado con ellos he compartido vestarios con ellos he hecho cosas bonitas con la selección de Euskadi y seguramente tendrán ganas de verme a ellos también ¿cómo te ha cambiado la vida en este laxo de tiempo desde que la TEC confirmó tu fichaje hasta que ahora estás aquí presentándote como nuevo jugador de la TEC pues he fichado por la Atlética hace un par de meses y bueno mi vida cambió mucho ¿no? en el sentido de que con esas ganas de venir aquí de llegar y a Bilbao de empezar los entrenos no sé de venir de Rumanía de primera división a venir a España ya eso para mí significa mucho y viste que soy capaz de hacer grandes cosas aquí ha sido un cambio muy bueno ¿no? un cambio que me va a ayudar a crecer como futbolista y quiero aportar todo para el equipo hola Cristian buenos días aquí buenos días quiero preguntarte por ¿cuándo se iniciaron los contactos con el Atlético? quiero decir ¿cuándo supiste tú el interés verdadero del Atlético en tu fichaje? bueno el interés hace 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 un par de meses el Atlético quería mi fichaje pero lo importante es que el fichaje el fichaje ya está hecho y ya han confiado en mí tanto el presidente como la directiva darles las gracias por esto y seguro que yo les voy a demostrar que han hecho una buena opción un buen fichaje y también te quería preguntar bueno se anunció tu fichaje en enero si no me equivoco cuando tú volviste a Rumanía a jugar ¿qué les decías a tus compañeros? quiero decir ¿les has tenido que explicar a qué club vas a ir? ¿cómo compite? el modelo tan singular que tiene ¿qué les has comentado? bueno mis compañeros de Rumanía ya sabían mi situación ya sabían que yo había vivido en Barça Uri nueve años que soy de aquí que soy de que soy de España ¿no? como se dice ahí tú eres español más que romano me he llegado a Rumanía y no sabía hablar era y bueno le he explicado un poco la situación le he explicado un poco que estuve con la selección de Euskadi y bueno cuando se han enterado de que voy a fichar por el Atleti todo el mundo estaba muy todos los compañeros estaban muy contentos y bueno han dicho que vaya ahí a darlo todo y seguro que seguro que va a salir todo bien Cristian ¿y qué te ha dicho Yika Hagi un referente del fútbol romano y también para ti imagino ¿a dónde vas? porque él conoce al Atleti bien él ya jugó en la Liga Española tanto en el Madrid como en el Barça y la verdad que aprendí aprendí muchas cosas con él y me dijo que sea yo que sea humilde que que trabaje muy duro y con las cualidades que tengo seguro que haré que haré cosas grandes para para el Atleti ¿alguna pregunta más? si no hay ninguna pregunta más Esquerricasco gracias Esquerricasco Esquerricasco Aplausos 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 Aplausos